El Ayuntamiento de Hermosillo Presenta El Ayuntamiento de Hermosillo Y sobre todo con guías es muy muy importante En Autor Sonora Esto y más Les presentamos semana a semana No se pierda San Carlos Distancia aproximada 148 kilómetros Tiempo aproximado Una hora cuarenta y cinco minutos Outdoor Sonora Realizó una promoción Del Día del Niño Y Guillermo Martínez Y Jesús Rafael Siqueiros Fueron los ganadores De un curso de Descubre el Buceo Agradecemos profundamente A nuestro buen amigo Guillermo Gil Instructor de El Duque Libaboard en San Carlos Quien se ofreció Para darle una introducción A estos niños De lo que es El maravilloso mundo subacuático En nuestro mar de Cortés Así que invitamos A los niños y a sus familias A ir a San Carlos Y a estar por supuesto En este curso Para ambos jovencitos Que se mostraron muy emocionados Desde su llegada A Guillermo Quien es un extraordinario Instructor Y quien tiene La paciencia requerida Por supuesto Para enseñar Paso a paso Lo que es Esta actividad A los niños Los tuvo Siempre pendientes De todas las instrucciones Que daba Para poder realizar El Discovery Descuba O descubre El buceo Primero enseñándoles Que es lo que tienen que hacer Para respirar Con el equipo Bajo el agua De que manera Tienen que compensar Para mantener Por supuesto La serenidad Y tratar De no sufrir El famoso dolor de oído Que es Algunas de las cuestiones Que siempre se tienen que enseñar Primero en estos De los cursos De buceo Así que tanto Guillermo Como Jesús Rafael Estuvieron muy atentos Escuchando a Guillermo De como utilizar El equipo Que es lo que se podía Encontrar abajo Por supuesto Y después Pasar a conocer Todo lo que se utiliza Para realizar El buceo Así que Se acercaron El equipo Que estuvo ya Montado Como se coloca Desde la máscara El snorkel Y Saber Cuáles son las piezas Fundamentales Tanto del llamado BCD O el chaleco Como todo mundo le dice Chaleco de buceo Hasta el traje Que se utiliza En los meses fríos Por supuesto Para no pasar Así problemas Con la temperatura Bajo el agua Fueron poco a poco Ubicándose Con ayuda De sus papás A quienes agradecemos También Y que nos dio Mucho gusto Verlos tan emocionados Porque los niños Estaban por conocer Lo que era un viaje En el maravilloso Duque Y también Conocer El mundo subacuático En el mar De Cortés Poco a poco Se fueron equipando La primera inmersión Sería en la alberca De el hotel Paradiso Que nos ayudó También para la realización De este curso De descubre El buceo Amigos de Outdoor Sonora Queremos que conozcan La empresa Estructurol Una empresa 100% sonorense Que se ha distinguido Como proveedor de espacios Móviles y modulares A nivel nacional Pero que es la construcción modular Es la que se adapta A los espacios arquitectónicos Requeridos Que no requiere permiso De construcción Y su plazo de ejecución Es 70% menor A la construcción convencional Fabricados con materiales De la mejor calidad Estructurol Puede proveer De oficinas modulares También de tiendas De conveniencia Y de aulas Para las escuelas En Hermosillo Visiten Estructurol En Paseo Río Sonora Oriente Número 3 Colonia Hacienda De La Flor Es muy importante Ir conociendo Precisamente Esa capacidad Que se tiene De respirar Bajo el agua Con este equipo De buceo Es lo primero Cómo ingresar Porque es diferente Cuando lo haces En una alberca Cuando lo haces Desde un barco Cuando lo haces Desde la orilla En alguna playa Y Guillermo Les fue explicando Poco a poco Qué es lo que se tiene Que hacer Así que Empezaron A realizar La inmersión En esta alberca Que tiene Un metro y noventa De profundidad En paradiso Y conocer Sentirse cómodos Respirar Únicamente Con la boca Y saber Que se puede Estar bajo el agua Con toda tranquilidad Eso es algo Muy importante Un paso Que se debe de dar Para empezar A conocer Antes de movernos Algunos de los ejercicios Que se realizan Son por supuesto El poder Poder quitarse Y volver a ponerse La máscara En este caso El visor Y también Quitarnos de la boca El regulador Y volverlo A colocar Con seguridad Son algunos pasos Importantes Que hay que realizar En este curso Dentro de la alberca Antes por supuesto De dirigirnos Al mar Ese fue Nuestro segundo paso Los niños Ya estaban listos Para introducirse En nuestro mar De Cortés En firma comercial Nos diferenciamos Por ofrecer Las mejores partes Para remolque Ser los líderes A nivel regional Es nuestra misión Más de 3 años De experiencia Nos respaldan Ven Y comprueba Que nosotros Somos tu mejor opción Visítanos En Periférico Norte Número 462 O llámanos Al 216 6100 Paradiso Resort Es un extraordinario hotel Con todos los servicios De su categoría En San Carlos Sonora Está situado Entre las montañas Del desierto Y las profundas Aguas azules Del mar de Cortés Cuenta con buceo Pesca deportiva Kayaks Y está cerca De dunas Y rocas submarinas Donde una amplia Gama de actividades Al aire libre Nos esperan El municipio De Caborca Presenta De la Bien, estamos sobre el Duque Alí Babord, los niños ya están en el mar, conociendo lo que es el Mar de Cortés. Ahora sí que en primera fila con Guillermo Gil, el instructor por supuesto, después de las clases en la alberca, muy importante practicar lo que son estos movimientos, estos conocimientos en relación a lo que te puede suceder realmente cuando estás buceando. Todo es con mucha seguridad por supuesto y este lugar en donde nos ubicamos, ven acá a mis espaldas la zona llamada del acuario que principalmente se usa para venir a darse un chapuzón, para esparcimiento, pero también para estos cursos de conocer el buceo. Recuerden que nosotros aquí en Autor Sonora lo que promovemos por eso es que hicimos esta promoción, este regalo del Día del Niño y bueno al rato van a conocer sus impresiones luego de entrar ambos por primera vez en contacto con el mundo del buceo, con el mundo subacuático. Una de las experiencias que más me han gustado en mi vida. No, pues una emoción muy grande porque es una experiencia de vida que lo marca uno, las personas que tienen la oportunidad de vivir esta experiencia del buceo, quedamos marcados para toda la vida porque es algo muy bello. Muchas gracias al equipo de Autor Sonora, a Daniel Castelo, al instructor Guillermo Gil, excelente instructor, muchas felicidades. Me emocioné mucho, yo creo que más que a mi hijo porque es una experiencia que a mí me marcó y que haya tenido él la fortuna también de vivirla. Pues se me hizo muy padre, que él también tenga esa experiencia, por eso no la pensé en apoyarlo, aquí andábamos, dejamos de chambear, pero pues vale la pena, de veras que vale mucho la pena y yo los invito a que contacten al equipo de Autor Sonora para que más gente pueda venir y tener esta bonita experiencia. El municipio de Caborca está orgulloso de su agricultura, son exportadores de lo mejor, pero también tienen gran turismo de aventura y por supuesto muchas cosas que mostrarles en cuanto a la historia que hay en sus cerros, sus playas sensacionales y una gente como siempre amable y dispuesta a recibirlos. Eso es el municipio de Caborca. Me gustó mucho aprender cómo se bucea, el cuerpo de buceo que se usa, la licra, el tanque de aire. La verdad es que nunca me imaginé que un día llegara a pasearme en un barco, siempre los miraba y tampoco me imaginé llegar a bucear abajo del lago. Muy bonita esta experiencia, jamás me hubiera imaginado que estuviéramos aquí, que estuviéramos aquí disfrutando de estas maravillas del mar. Cuando inscribieron a mis hijos a la promoción, pues dijimos que los inscriban, pues total. Y pues cuál fue la sorpresa de nosotros que salió seleccionado de entre más de 100 participantes, salieron dos y entre ellos mi hijo. Es mucha la diferencia de darle la instrucción a un adulto a un niño, porque los niños, pues primero que nada no le tienen miedo a nada. Los niños se avientan y si no los estás cuidando y no estás encima de ellos, pues ellos agarran y ¡pum! se van. Entonces necesitamos una supervisión muy estricta, ¿verdad? Muy cerrada, casi casi personalizada con los niños. La instrucción en cuanto a lo que es la teoría y la práctica se hacen los mismos ejercicios. Lo único que cambia es de que se está uno más cerca de las personas, ¿verdad? Para que no se nos desbalaguen por todos lados. Lo bueno de este, de que tengan la oportunidad de hacer una inmersión a esta edad, es de que les despierta muchas inquietudes, ¿verdad? Que no tenían antes. Entonces, pues vengan a bucear. Por eso es de que ahora se puede bucear desde los 10 años de edad en adelante. No tenemos límite. ¿Por qué? Porque es muy seguro y fácil el buceo ahora. Así que, pues los esperamos por acá cuando gusten. Anímense a bucear. Es muy fácil, es muy seguro y es muy divertido. El municipio de Caborca presentó Cuando se realiza un programa como Outdoor Sonora, es común el estar cubiertos de polvo y sumergirlos en el agua. Por eso, el usar anteojos o lentes de contacto dificultaba mucho mi trabajo. Acudí al doctor Mark Swanson y en su clínica Swan Institute fui evaluado por un gran equipo altamente capacitado. Después, me operó el doctor Swanson y mis problemas de la vista desaparecieron. La seguridad, la confianza y el profesionalismo del doctor Swanson y todo su personal son altamente recomendables. Quiero agradecer al doctor Marco Antonio Swanson porque de verdad esta operación me ha cambiado la vida. ¿Qué les ha parecido este programa? El buceo de Discovery Escuba, sensacional. Y las opiniones de los niños, de los papás, todo lo que vivimos el día de ayer con esta oportunidad que nos da Guillermo Gil arriba del Duque Livaboard. Pero hoy vamos a subir el Cerro del Tetacaui. ¿Qué les parece? Es el emblema de San Carlos, el emblema de Guaymas también, por supuesto. Y el día de hoy vamos a subirlo y se nos hace un poco raro que no lo hayamos hecho antes que hemos venido. Así que queremos aprovechar la vista que hay desde este cerro. Es muy importante lo que les vamos a mostrar porque ya hay un camino marcado, un sendero que ustedes pueden seguir en caso de que no cuenten con un guía. Vamos a checarlo y después les vamos a decir a todos ustedes qué es lo que se debe de hacer. Los 400 metros del Cerro del Tetacaui tienen accesos por diferentes puntos. Uno es por la playa de Piedras Pintas en donde se realiza un acceso de frente al sol si se hace por la mañana, pero siempre con una vista espectacular del mar. El otro es por la calle, precisamente, que atraviesa todo San Carlos y que nos da el Tetacaui de frente. Son dos de los accesos que están con señales por parte del Ayuntamiento de Guaymas y que ustedes pueden identificar fácilmente. En esos señalamientos, lo primero que nos encontramos, por supuesto, son las medidas de seguridad. ¿Qué es lo que debemos de llevar? ¿Qué es lo que no debemos de llevar? Y también, ¿qué es lo que debemos de vestir? Por supuesto, es recomendable hacer estos ascensos utilizando principalmente ropa cómoda, pantalones que nos protejan, no utilizar shorts o pantalones cortos, manga larga también, porque esto es un ascenso fuerte y con el sol. Y aunque llevemos el bloqueador, podemos, por supuesto, estar expuestos mucho tiempo hacia el sol. Así que son algunas de las recomendaciones. El agua suficiente y también una protección en nuestra cabeza. No utilizar algún tipo de guarache o los famosos crocs, esos zapatos que se pueden desbaratar con las piedras, sino más bien ir bien protegidos, ir seguros. Y ya con todo eso, y el agua suficiente, nos conocemos y sabemos exactamente qué tanto es lo que tomamos y cuáles son los descansos que vamos a tener en un ascenso de este tipo para empezar a disfrutar de vistas maravillosas en el Cerro del Tetacau. La recomendación que les hacemos en Outdoor Sonora es visitar el municipio de Cananea. ¿Por qué? Porque no saben lo que nos encontramos aquí. Ciclismo de montaña de gran calidad, pesca deportiva, rapel en unos lugares magníficos y, por supuesto, una estancia y una gente que apapacha cuando uno llega por acá. Así que visite Cananea es nuestra recomendación. Ya lo sabe, el turismo de aventura de lo mejor fin de semana o vacaciones aquí en el municipio de Cananea es nuestra recomendación. El punto es muy sencillo. El mirador de San Carlos está considerado por la revista National Geographic como uno de los puntos con la vista más bella y espectacular del mundo hablando de los sitios menos conocidos de nuestro planeta. Y si nosotros, desde arriba del Cerro del Tetacaui, podemos observar el mirador abajo quiere decir que de verdad estamos en un lugar de privilegio y sobre todo en un día como el que nos tocó a nosotros con todas las nubes en nuestro alrededor es algo verdaderamente sensacional que nosotros les recomendamos. Busquen un día parecido a este y van a saber exactamente lo que es estar entre las nubes sin la necesidad de volar. eso es el ascenso al Cerro del Tetacaui una actividad que con seguridad les recomendamos a ustedes para que disfruten de una de las mejores vistas del mundo así de sencillo. Los invitamos en Outdoor Sonora. Llegamos hasta la cima del Tetacaui y bueno fíjense nada más una revista internacional dijo que el mirador de San Carlos era una de las mejores vistas del mundo de los lugares menos conocidos en nuestro planeta y que les parece el lugar en donde estamos pues vemos este mirador allá abajo de nosotros así que imagínense ustedes que privilegio es estar aquí sobre el emblema de San Carlos como decíamos ahorita el Cerro del Tetacaui así que los dejamos con estas imágenes para que disfruten de una vista espectacular de verdad que aquí vemos absolutamente todo los lugares en donde hemos podido estar donde hemos buceado como las gringas como el León Echado acá en Sea Mount las partes de San Pedro en Olasco aquí a mis espaldas la Marina de San Carlos la Marina Real bueno absolutamente todo podemos apreciar desde la cima del Cerro está muy bien señalizado y también el camino está accesible como siempre hay que prepararnos si sabemos que tenemos algún problema cardíaco alta presión o algo así pues hay que tomar muchas precauciones si no simplemente traer el agua necesaria ir bien preparados fijándonos en el camino en donde pisamos y de verdad que todos podemos llegar a este lugar es la recomendación que les hacemos el día de hoy un lugar más que les presentamos aquí en Outdoor Sonora y recuerden semana a semana estaremos con ustedes llevándoles lo mejor del turismo de aventura muchísimas gracias y como siempre nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima El Ayuntamiento de Hermosillo Presentó El Ayuntamiento de Hermosillo